El Congreso de la República cumple con el reconocimiento que hizo la UNESCO al primer arte de exportación original de Colombia, el Vallenato. En un homenaje póstumo a quien le llamaran el Fuete del Acordeón, quien murió en un accidente aéreo en Venezuela con sus compañeros Eudes Granado y Rangel Torres. En el cumplimiento de las salvaguardias que estableció la UNESCO cuando reconoció a la música Vallenato como patrimonio universal de la cultura, porque lo reconoció pero también le puso unas metas y unas tareas. Entonces para el cumplimiento de esas salvaguardias se vienen haciendo estas actividades que ya llevamos muchas en relación con la valoración de los principales exponentes de la música Vallenato, también sea en la ejecución de los instrumentos o en la composición o en el canto. Y en esta oportunidad le correspondió a Juancho Roy. La verdad que implantó en el Vallenato y plasmó ese estilo propio, un estilo único, porque Juancho lo hizo propio pero mantuvo lo que es la esencia de nuestra música Vallenata. Juan Humberto Roy Zúñiga nació en San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, un 25 de diciembre e inició su carrera musical con Juan Piña. Pero esta grabación inicial causó una enorme molestia en su familia, pero su inquietud musical también la acompañaba con bromas juveniles. Mi padre, Juan Manuel, le pegó porque se fue para Medellín a grabar con Juan Piña y no dijo, y estaba muy preocupado y entonces lo regañaron. Recuerdo que Juancho, completamente alegre diría yo y muy animado con el matrimonio de su tío, él sirvió de conductor del carro noxial. Él fue el conductor en mi matrimonio, pero en una de sus travesuras que jamás me imaginé haría, Juancho tuvo el atrevimiento de que como era el conductor del carro noxial, fue a buscar a mi novia. Y resulta que con mi novia se paseó todo el pueblo de San Juan, en donde uno más o menos es popular o conocido, y recorrió muchísimos barrios, muchísimas casas, ufanándose de que sin su concurso yo no me casaba, y que si a él palabra se salta, le daba la gana, me casaba yo ese día o no. Y allá apareció retrasado en la iglesia con mi novia. En su segunda ocasión grabó la fuetera al lado de Elías Rosado, para unirse luego al cacique de la Junta de Homedes Díaz por un corto tiempo, y hacer equipo más tarde con el jilguero Jorge Oñate, para terminar finalmente su vida musical, nuevamente al lado del cacique de Homedes Díaz, en lo que se llamó la locura del reencuentro del fuete y el cacique. Hombre, mi padre desde pequeño fue un hombre muy inquieto, fue un niño inquieto, fue un niño creativo, y creo que esa creatividad la demostró cuando empezó a digitar el acordeón. Creo que toda esa creatividad se desbordó con su interpretación, ese instrumento al que dedicó toda su vida, le dedicaba todo su tiempo. Realmente, Juancho no le quería parar bola al estudio por estar tocando el acordeón, y realmente fue en el acordeón donde encontró su éxito y donde encontró sus alegrías. Cuando él venía de Estados Unidos, las veces que le tocó viajar, con sacos llenos de zapatos, tenis, de marcas, de todas las tallas, para todos sus amigos. Ahí llegaban todos a medirse cuál era el zapato que le quedaba, qué era lo que se iban a llevar, y él nunca tuvo medida con eso. Él para sus amigos tenía todo. Se casó con Jenny de Reis en la ciudad de Montería y murió un 21 de noviembre de 1994, un mes después de su matrimonio. Su música, composiciones y vivencias son parte del deleite de muchos que viven el vallenato como la energía a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!